Buenas tardes, en esta ocasión vamos a hacer un tutorial de Todo de Ti de Raúl Alejandro Esta canción es pop, entonces vamos a usar acordes de poder ¿Cómo son los acordes de poder? Es la misma figura para todos, fíjense En este caso el Si En los acordes de poder no hay acordes mayores Ni menores, nada más son por ejemplo Si Aquí es Si O sea, no sería Si mayor, ni Si menor, ni Si siete, nada más es Si Y luego aquí sería Do sostenido Sí, y fíjense cómo es, o sea El dedo uno en 52, el dedo tres en 44 Y el dedo tres en 34 Y luego en la misma posición, corro dos trastes Sí, y el que me va a dar la nota es este, el dedo uno Entonces aquí es cómo es un Do sostenido, este va a ser el Do sostenido Y luego lo voy a subir acá A la sexta en 66 Sí Y voy a hacer la misma figura, ahora este es 66, 58 y 48 Y este va a ser, miren, este va a ser un La sostenido Y luego lo voy a bajar aquí Y este va a ser un Re sostenido o Mi bemol Sí Y este es un Fa, un La sostenido o Si bemol La sostenido y Re sostenido Sí Y entonces sería Si, Do sostenido Este, La sostenido y Re sostenido Y el ritmo sería todo para abajo Pero fíjense Vamos a poner, como si trajéramos una púa O lo podemos tocar con púa Sí, entonces Vamos a tocar así, miren, con el dedo índice Solamente tocando quinta, cuarta y tercera Y cuando subo, pues va a tocar sexta, quinta y cuarta Y luego aquí Y luego otra vez a quinta, cuarta y tercera Y luego lo voy a empezar Y esa es toda la canción Y ya es toda Este, por ejemplo Si quiero tocar un Sol Pues tendría aquí es el Sol Entonces aquí este sería Sol Este sería Do Este sería Fa Por eso este Si Este sería La sostenido Y el Si también lo tendríamos acá De hecho con los acordes El poder sale en la canción De Maná o de De clavado en un bar Pero esa la veremos en otra ocasión En esta ocasión Es como un circulito Ya es toda la canción Bueno, espero que les haya servido Suscríbanse al canal Tenle like Y compartan en sus redes sociales Muchas gracias Nos vemos hasta la próxima